Es de cano, broma estudia personal y sé que fui Espectajero invento contigo, espectajero inmutado contigo Todo por no confiar en ti y hacerle caso a mis amigos Quiero que sepas que, que todavía tú y siento algo por ti Sabes que me siento arrepentido por todo lo que dígame Pero lo que siento contigo es muy fuerte Entonces en vez de que hice eso tú lo sabías Perdón del tiempo a mí y ya perdiste Yo no voy a parar hasta que sea mía Yo no voy a parar, yo no voy a parar Yo voy a seguir, yo voy a intentar, yo voy a insistir Porque yo siempre fui un perdeo, siempre fui un perdeo Tengo que decirme lo que has mudado Lo que siento contigo es muy fuerte Yo siempre te hice eso tú lo sabías Perdón del tiempo a mí y ya perdiste Yo no voy a parar hasta que sea mía Yo no voy a parar yo y te voy a seguir el paso Que sigas siendo papelazo No sé cómo explícate que me tiene mal No sé cómo explícate que me tiene frito Que tú sabes que eres la mía Yo no voy a parar, yo no voy a parar Yo no voy a parar, yo no voy a parar El promo es tuyo, el peso El personaje, el personaje Oye, déjate, meto mi pobrejo de agua Con esto, fuck the mother calla Con esto, fuck the mother Cueca, cueca Pero lo que siento contigo es muy fuerte. Dice, en vez de que hice eso, tú lo sabías. Pero donde el tiempo me di a perderte. Yo te voy a parar hasta que sea mía. Manos patrianos que creen en el amor. Manos patrianos que me dio mentón. Porque la palabra se la lleve el viento. Y la mirada se la anda el corazón. Pero lo que siento contigo es muy fuerte. Dice, en vez de que hice eso, tú lo sabías. Pero donde el tiempo me di a perderte. Yo te voy a parar hasta que sea mía. Esta promo es tuya, no hay personaje espeso, espeso. Es de gano, es de gano. Se nos va la mano, mi hermano. Galito Prumo. Lo tengo, lo tengo, la gana. Ya, ya, ya. Hebré, ya, ya. Yo, bro. Hebré, ya, ya, ya.